Música Bueno, continuamos con charlas de café y en este momento en el que tenemos que estar más que nunca en casa y cuidándonos se nos ocurrió darles ideas de cómo cocinar rico, sano, contundente, especial para esta época y para eso vinimos a hablar con alguien que sabe del tema, por supuesto que también nos puede proveer de los ingredientes que es Patricia Loín que nos recibe en su tienda de alimentos, bueno, muchísimas gracias como siempre por recibirnos en este caso para hablar de legumbres, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Cuánto tenemos acá? Un año después con barbijo, de nuevo. Un año, estamos acá celebrando desde el año que llevamos el barbijo puesto, así que bueno, nada, para hablar un poquito de las legumbres y ver cómo ayornamos el tema de la alacena, ¿sí? Y un poco abrir el abanico en cuanto a la variedad, ¿no? Yo, por ejemplo, me decís legumbres y se me vienen como las lentejas y hay mucho que no me sacás, pero hay un montón para todos los gustos y para distintos tipos y estilos de comidas y de cocinas, me parece. Sí, en realidad yo simplificaría, ¿sí? Porque la gente por ahí se complica mucho y ya le cambiás el color del poroto y ya le parece que es un poroto que vino de otro país y es todo más o menos lo mismo, ¿sí? Yo haría algunos grupitos, como que son los porotos, por ejemplo, los porotos que hay porotos de, sí, hay de colores, vamos a hablar así, simples. Vamos a levantarlos un poquito para... Porotitos colorados, hay porotos negros. ¿Esto varía un poco el sabor? Sí, varía en el sabor, sí, están los porotos colorados, los porotos negros, hay unos porotos chiquititos que se llaman aduki o adzuki, los pueden encontrar también con esa denominación. Estos están muy buenos, se usan muchísimo en la macrobiótica, es más, señora, señor, con esto puede hacer un dulce de poroto, aunque usted no lo sepa. Hay una receta japonesa con porotos azuki, ¿sí? Y se hace una mermelada de poroto, ¿sí? Que no es más que el poroto cocido y revueltito con algún azúcar, preferentemente integral tipo mascavo, ¿sí? Bien, para incorporar esto a, de repente, las meriendas, ¿no? Sí, a las meriendas. En realidad, todo el tema del porotaje, vamos a sentar... Me faltó el porotaje. Me faltó el poroto mug, el poroto lubia, el payares que ahora acá no está, que es un poroto más grande, después hay otros porotos con pintitas. El tema del porotaje es muy sencillo porque, ¿qué hacemos? Lo compramos, lo ponemos en remojo y al día siguiente ya lo usamos de 10.800 maneras. Dame 5, por ejemplo, porque 10.800... Sobre todo para la gente que vive sola o que son dos y no se quieren complicar mucho la vida, es servirlos y ponerlos en un tapercito en la heladera y después los van mezclando con alguna otra cosita, ¿sí? Un plato más o menos equilibrado para alguien que no come mucha carne o que no consume carne, ¿qué lleva? Proteína vegetal, que sería la legumbre, algún cereal como sería algún arroz integral, ¿sí? O algún fideo integral que sería óptimo y después vegetales que pueden ser crudos, al horno, grillados o de cualquier manera. Ahí ya tenemos un plato óptimo. Si vos tenés la costumbre de armar ese platito, lo ideal es tener medio como todo medio preparado. Preparado en la heladera, vos llegás y tum, 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 un poquito de carne. Para que no nos gane el apuro y el cansancio, que puede pasar, ¿no? En la rutina. Claro. El poroto lo podés tener preparado para comer calentito, no sé, una cebollita, un morroncito, un rico condimento tipo cúrcuma, curry, una pimienta, o sea, tenés masalas, tenés un pimentón, un pimentón ahumado. Y eso calentito ahí, ya al lado de un arroz yamaní, es recontra óptimo. Otra cosa que podés hacer muy interesante con las legumbres, así con los porotos, es hervirlos, dejar que se enfríen, ponerlos en un recipiente para mixear, si tenés la mini pimer o si no en una procesadora o en una licuadora potente. Agregarle un medio graso, que sería un buen aceite de oliva o un aceite neutro, medio limón exprimido. El condimento es de tu preferencia, ¿sí? Si te gusta más picante o como fuera. Y eso lo mixeás, hay una sal marina, si es que puede consumir sal, eso lo mixeás y te queda un paté vegetal. Para untar la tostadita ahí. Agarramos la tostadita antes de comer. De las 7 de la tarde. Miramos como ayer el partidito de River y le damos a la tostadita con el paté vegetal. El medio limón es para que dure unos días en la heladera. Taparcito, heladera. Me gustó ese dato. ¿Cuánto tiempo podemos tener los porotos ahí hervidos en la heladera próximamente? No, si los tenés bien conservados en un tupper, 4 o 5 días. Más tiempo no está bueno. También los podés frizar. Yo muchas veces si hago mucha cantidad. Porque a vos te parece que no. Pero medio kilo de porotos es una bestialidad. Nunca vas a hervir el medio kilo porque es un montón. Ya con un cuarto se recontra, reproducen. Para la gente que consume carne, trate de no incorporar siempre las legumbres con el choricito, la panceta y qué sé yo qué más. Es un montón. Porque si no es como que cada vez que incorporan legumbres, vieja, vamos a hacer el guiso, pero le vamos a meter esto, aquello y lo demás allá. Y eso es para una vez de vez en cuando. Claro. Pero para incorporar legumbres dos o tres veces por semana no está bueno. Entonces hágase una vez ese locro o ese guiso potente que le gusta y las otras dos veces trate de incorporarlo, pero de una manera más tranqui. Inclusive te puede... No, te puedes hacer un negocio comer legumbres. No, te puedes hacer un potaje con vegetales, qué sé yo, cortas un poquito de zapallo, un boñato, un poquito de papa, le agrega cebollita, morroncito, eso con un buen caldito y unos garbanzos, por ejemplo. No nos olvidemos de los garbanzos. No, dejemos afuera los garbanzos. Los garbanzos. No, 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 vamos a ir por todo. Queremos que todos tengan una opción. El garbanzo, el garbanzo es el rey del tema de, volvemos a los patés vegetales. Bueno, con el garbanzo se hace el famoso hummus, que en realidad hay gente que dice, ay, el hummus, porque lleva esto, lleva aquello. Muchos van a ver en la receta que lleva a tahini, que es la denominación de la pasta de sésamo. Y yo le digo a la gente que no se complique. Claro, con lo que tenemos. Con lo que tenemos, no hace falta ponerle tahini al garbanzo. Usted hace lo mismo que le dije hoy con el otro poroto, lo hierve, lo procesa con un aceitito, preferentemente esto con un buen pimentón rojo y sal marina y el limón. Y le queda una pasta, un hummus espectacular, es muy rico. Y ahí le damos algo distinto al paladar, para hacerlo más sabroso, para darle una variación. Si no, uno ve esto y dice, oh, qué aburrido. A los que no les gusta untar la tostadita, qué sé yo qué, al costado del plato, al lado de una buena ensalada, al lado del vegetal o al lado del bife, queda muy, muy bien. Son unos complementos espectaculares. Es importante tener en cuenta que también comemos con los ojos, que al ojo le gusta ver algo que esté lindo, que esté bien presentado, que se note atractivo. En general, todo el tema de las legumbres y los porotos no son sabores muy invasivos. Los más fuertes es algún poroto rojo, algún poroto negro, que esos sí son de sabor un poquito más invasivo. Hay algunas recetas que se hacen porotos fritos, que son con reminiscencias de Brasil o del norte del continente. Pero bueno, esos ya son platos como más elaborados. Si vos querés, podés hacer, no sé, hasta una tarta con porotos. Podés, el otro día, ah, esta que les cuento con las lentejas. No, a gente. Estamos dejando acá un montón de... Y hierven la lenteja, ¿no es cierto? Y hacen un puré, pero no vamos a usar papa. Usemos batata y zapallo coreano. Bien. Lo pisamos, hacemos un puré que queda medio dulzón, exquisito. Y vamos a hacer un pastel, no de papa, sino de esa preparación que les dije. Y en el medio ponemos las lentejas que previamente las salteamos con un morroncito, una cebollita. Le pusimos un ajito, le pusimos ají molido. Sí, todos los condimentos habidos y para ver. Y un par de huevos duros cortaditos. Y ahí tenemos un pastel. Un pastel de lentejas. Un pastel de lentejas alucinante. Se lo hace su marido que está esperando el pastel con carne picada y no dice nada. Bueno, a mí me gusta lo de... Todavía tengo pendiente las hamburguesas. Sí, yo no soy mucho de hacer hamburguesas porque no, qué sé yo. Por ahí me gustan más otras cosas, más a la olla y ese tipo de cosas. Pero todo eso de la hamburguesa es todo muy simple. Es hervir la legumbre seleccionada, agregarle algo que lo amalgame. Si consumen huevo, si no, alguna harina de garbanzo. Empanarla y listo. Bien, perfecto. Y lo importante de esto es que podemos incorporar nutrientes súper importantes para una dieta bien balanceada o un valor económico. Si tenemos una buena variedad de esto, resolvemos un montón de comidas con muy poco dinero. Sí, yo los invito a que sumen la cantidad de carne que tienen en el freezer y después llenen el cajón con varias bolsitas de medio kilo de legumbres y se van a dar cuenta que es el equivalente medio kilo a un bife más o menos. Y hacen un montón más de comidas y están comiendo rico. Rico, saludable y sobre todo que nos da bastantes nutrientes para atravesar este invierno que estamos caminando que viene bravo también. Totalmente. Bueno, Patri, acá hay que poner a jugar la creatividad pero nos has dejado un montón de ideas así que te agradecemos como siempre por toda esta buena onda. Esperamos en unos meses venir sin barbijo y hablar de otras cosas. Sí, ojalá que sí, Dios quiera. ¿Estás escribiendo? Sí, siempre se escribe. Ahora no estoy publicando tanto en las redes porque estoy haciendo un par de talleres literarios pero siempre estábamos ahí en eso, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y así entonces les dejamos desde charlas de café junto a Patricia Lovin un montón de ideas de cocina para que podamos comer todos ricos, saludables y a un precio accesible. Tenemos mucho más charlas de café en esta semana, Patri, así que los invito a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. Gracias. 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 Gracias.